En estos días de cuarentena domiciliar muchos debemos hacer trabajo desde casa y nuestros ojos están expuestos a dispositivos electrónicos, computadoras, celulares, tablets durante mucho tiempo. ¿Saben? Un día de estos me levanté y tenía el ojo rojo, me ardía muchísimo y la automedicación no es conveniente, es por eso que hay que buscar a los profesionales. Hoy en Siempre Cerca tenemos como invitado al doctor Rudolf Lazo de Opticlinica Escalón. En esta ocasión pues quiero hablarles de un tema muy importante y que está muy de moda actualmente que es el síndrome de ojo seco por desecación que se da pues cuando estamos utilizando durante mucho tiempo equipos electrónicos. Actualmente hay muchas personas que están realizando sus labores desde su casa y eso muchas veces implica pasar largas jornadas frente a monitores, frente a tablets, frente a teléfonos, lo que conlleva la generación del síndrome de ojo seco por desecamiento o evaporación de la lágrima. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de este padecimiento de ojo seco como usted lo estaba mencionando? Los síntomas de este síndrome pues son dolor y ojo rojo, principalmente a primeras horas de la mañana o a últimas horas de la tarde, lagrimeo y en algunas ocasiones hasta salida de secreciones blanquecinas en las primeras horas del día. Para prevenir este síndrome es bien importante tomar en cuenta ciertas recomendaciones. La primera pues tenemos que tener los monitores más o menos a unos 40 centímetros de distancia, la luz de la habitación tiene que ser más fuerte que la luz del monitor y el aire acondicionado nos tiene que dar de espaldas y después de tres horas de estar trabajando con monitores es bien importante utilizar un buen lubricante. Si los síntomas persisten a pesar de tener o tomar en cuenta todas estas recomendaciones sería importante tener una cita con un oftalmólogo. Nos ponemos a sus órdenes, cualquier duda nos puede escribir al número 71939357 o llamar al PBX 2264-2434. Muchas gracias. Muchas gracias doctor por esas recomendaciones. En la descripción del video les voy a dejar el contacto y la dirección de Opticlinicas Escalón en caso de tener algún inconveniente con sus ojitos durante estos días de cuarentena. Bueno, esta ha sido la cápsula más de siempre cerca desde mi hogar que también es su casa. Hasta luego.